Y ganó Vélez, 2 a 1 frente a Arsenal por los 16 sabos de la Copa Argentina Y sí, estoy con el buzo de Argentina porque tengo miedo que venga un jugador de Arsenal Y me pegue una patada, como lo hicieron estos muchachos durante los 97 minutos del encuentro Tremendo, tremendo, el árbitro se quedó cortísimo Con un jugador expulsado, se tenía que haber ido 3 o 4 Bastante mala leche los hombrecitos del arce, del viaducto Pero bueno, en definitiva pasó Vélez jugando bastante mal el primer tiempo Siendo superado en cierto punto por Arsenal A ver, Arsenal puso solamente actitud, poco fútbol Porque si tenía un poquito de fútbol a Vélez le ganaba porque este Vélez jugó muy mal Pero también Vélez jugó mal porque es difícil que te peguen todo el partido Y hoy los voy a defender a los players fortinueros que están agarrando el cheque Es difícil jugar en una cancha, digo por el campo de juego Bastante en malas condiciones Donde tenías a un rival que pegaba por todos lados Es difícil también Pero bueno, son las herramientas que tiene Arsenal Y lo complicó muchísimo a Vélez en ese primer tiempo Y Vélez defendió muy mal Creo que el tándem Valentín-Gómez-Kabanag Después un poquito más arriba Loli-Piñegro en el retroceso Fue un desecadenante para que Arsenal pueda convertir un gol Porque tuvo dos o tres muy claras Y que si no fueran por la poca jerarquía que tiene Arsenal Incluso hay equipos de la B que son mucho mejor que Arsenal Tiene un equipo de muchos pibes Bueno, el conjunto del viaducto es un equipo de mitad de tabla del ascenso Entonces, bueno, por eso las diferencias en ciertos momentos del encuentro Pero bueno, Arsenal fue con sus herramientas agresivas Lo complicó y mucho Vélez No tiene que volver a pasar eso Vélez tiene que imponer condiciones en todos los partidos También falló el árbitro Porque el árbitro en el momento que ya sabían que hubo dos o tres o cuatro patadas Expulsión y listo Pero bueno, se demoró mucho Y recién expulsó a un jugador de Sarandí En el segundo tiempo Pero sacando eso, Vélez Cuando consiguió la ventaja Con un lindo gol de Piscini Una muy buena recuperación de Ordóñez Un muy buen pase de Zarco a Piscini Que definió muy bien Con un latigazo al otro palo del arquero Y Vélez ahí se puso en ventaja Y ahí creo que Vélez fue mejorando de a poquito Se vino la expulsión después de Descordacional Pero Vélez ahí mejoró y controló los momentos del encuentro Y después es muy difícil Poder analizar un partido en el cual Fue tan cortado Poco jugado En definitiva Vélez jugó para el culo Pero lo termina ganando por la jerarquía individual No jerarquía a nivel Para salir campeón Pero así jerarquía de primera Y Vélez lo gana por eso Porque Aquino Si bien no fue el gran partido de Aquino Aquino siempre tiene algún paso filtrado Que si no hubiera errado algún delantero Hubiera sido otro gol fortinero Después creo que con el ingreso de Tiaguito Fernández Vélez ahí mejora Tiago Fernández entró muy bien Y se merecía ese lindo gol de tiro libre que hizo Porque nunca había metido un gol en primera Y creo que fue un premio al esfuerzo Y también un premio porque venía De una baja en su rendimiento Entonces quizás esto lo pueda envalentonar Para seguir metiéndole y consagrarse Como jugador de primera No me gustó el partido de Loli Piñeiro Loli Piñeiro lo mejor que hizo fue poner las piernas Para que le peguen los de Arsenal Nada más Le pegaron de lo lindo al amigo de Loli Pero no me gustó Tuvo un remate al arco Loli Piñeiro tiene cositas mías Por cómo le pega la pelota Al arquero rival tiene cositas mías Una masita Y no es la primera vez de Piñeiro Ya varios partidos que cuando jugaba de titular Tenía algunos remates y definía muy mal Despacito No sé qué le pasa Pero vamos Va a tomar un danonío o algo Va a tomar fuerza Tomar vitaminas No sé por qué No puede pasar eso Así que hoy fue un partido Flojito Pero en otra circunstancia En otro partido mucho más grande Y podés quedar afuera de una copa Por esas definiciones Y por esa poca eficacia Sarco me gustó Si bien no fue el gran partido Pero tuvo buenos movimientos Tuvo una mano a mano con el arquero Y que desperdició Que fue un gran pase de Aquino Bueno Buen partido de Pizzini Que además mete el gol En definitiva Fue flojo El rendimiento de Vélez Con algunos detalles Con algunos jugadores Que llegaron a un 6-7 puntos Pero con toda la furia Y no mucho más Y no mucho más La defensa no me gustó Cabana fue flojito Marchiori no tuvo ninguna Para que decís Uy Se equivocó El gol de Corner Que creo que fue gol en contra No sé si de Pernicone No sé Pernicone que entra Habrá sido el peor cambio De la historia de Quinteros Saca a Valentín Gómez Pone a Pernicone No sé qué sentido tenía Hacer ese cambio Y en la jugada Previa al gol Al corner Se manda un cagadón Pernicone Que por ahora el pibe No está para jugar en primera Y soy bueno Porque con Damián Fernández Decía lo mismo Y después repuntó Bueno Veremos Si Pernicone puede repuntar Pero por ahora Las veces que lo vi jugar En primera edición Fue flojito Y hoy jugó 10 minutos Y se mandó una cagada Y decí que No empató Arsenal Porque si no El pibe no jugaba más Bueno En definitiva Vélez ganó Hay que pasar Son partidos incómodos Para la historia de Vélez Y también para la historia De los equipos grandes Que juegan Copa Argentina Ante rivales De segunda división Porque Tenés mucho para perder Y poco para ganar Es la realidad Para el equipo De segunda edición O de tercera edición O del ascenso Es un premio Jugar estos partidos Porque es el partido Quizás del año Que tienen Y para los equipos De primera O los equipos más grandes Estos partidos Terminan siendo Como un castigo O un compromiso Y decís Che pero Que partido Y mierda nos toca ahora Vienen Te hacen un partido Para matarte Para cagarte a patadas Y te complican la vida Y es lo que le pasó a Vélez Y se sacó Un partido de encima A Vélez Ya está Listo A otra cosa Ahora se vendrá San Lorenzo O Chacarita Quizás para Vélez Le convenga más Jugar con San Lorenzo Porque es un partido grande Donde te vas a motivar Mucho más Que con Chacarita Con Chacarita Yo creo que va a ser Un partido muy similar Al de Arsenal Te va a jugar la vida Chacarita Va a ser el partido De su vida Te va a romper todo Y quizás Le sirve más Un partido como San Lorenzo ¿No? Viéndolo hoy 5 de junio ¿No? Un partido que se va a jugar Seguramente en agosto Más o menos Pero bueno A esperar lo que suceda El partido de San Lorenzo Chacarita Que se juega el viernes ¿No? Si no me equivoco Entonces Había que ganar Se pasó esta llave Que a Vélez Siempre se le complica En la Copa Argentina Importa poco El cómo Sino Que hay que pasar No, no, no No hay otra excusa Pero sí que Vélez Deberá mejorar A futuro También digo lo siguiente Ahora Encontrar un gran nivel Un gran funcionamiento Faltando un partido Para que termine el semestre Y mucho sentido Que después que no tenía ¿No? Porque después Hay un mercado de pase Bueno Se va a cambiar Un poco El plantel Así que bueno Hay que pasarlo Queda un partido más De todas maneras Tendremos que jugar Frente a Boca En la bombonera El viernes El otro viernes O sea En 10 días Bueno Y Vélez ahí Tendrá que hacer Lo que tenga que hacer Yo ya firmo El puntito No porque Vélez No le pueda ganar a Boca Pero históricamente Hemos perdido Con los mejores Vélez Y nos ha ganado Y nos ha ganado Los peores Los peores Boca Entonces Es cuestión De sentarse Y mirarlo Prácticamente Borracho El partido Y que pase lo que pase ¿No? Porque Son así Los partidos Contra Boca Y sobre todo En la bombonera Bueno gente Espero su opinión Acá abajo Si por favor Metan like Suscríbanse al canal Que me da una mano enorme Activen la campanita Como siempre les digo Sin más que decirles Esto fue Yo Fortín Y vamos Vele carajo